Justin Bieber enloquece a sus fans con sus nuevas fotos mostrando sus tatuajes Justin Bieber comenzó hace unos cuantos años en este mundo de la música. Conforme ha ido pasando el tiempo no solo se ha ido convirtiendo en uno de los artistas con mayor influencia en este ámbito profesional sino que, incluso, podemos considerarle como una leyenda viva. . Es más que evidente que, pase lo que pase, ha hecho historia.El artista de 24 años no solamente ha sido noticia recientemente por cuestiones profesionales sino que, por supuesto, su vida personal ha estado en el punto de mira durante varios días. . . Incluso semanas. Y, lo mejor de todo, es que ha sido por diferentes y variadas razones. . ¿Quieres descubrir la más reciente? No es un secreto que Justin Bieber es uno de los artistas que más utiliza la red social Instagram. De hecho, podemos considerar que, sin lugar a dudas, se trata de su favorita. . . Por esa misma razón ha querido utilizarla para publicar un par de imágenes con las que ha conseguido revolucionar a todos y cada uno de sus seguidores. . 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